La Asociación de Contratistas Forestales, que representa más de 120 empresas en las regiones del Bío Bío, la Araucanía, los Ríos y los Lagos, entregó un balance de los atentados incendiarios que los han afectado en los últimos ocho años. Desde el 2014 hasta el 11 de marzo de este año, contra ellos se han perpetrado 340 atentados, de los cuales el 73%, 248 atentados, se produjeron en el segundo gobierno de Sebastián Piñera. En este periodo, el mes más violento fue septiembre del año 2021, con 11 ataques. René Muñoz, gerente de la Asociación Gremial, dijo que lamentablemente ahora también tienen víctimas fatales y recordó que este año han sido asesinados tres trabajadores forestales. Las cifras que mostramos son el resultado de cuatro años de gobierno del señor Sebastián Piñera. Son cifras lamentables, una gran destrucción, una gran afectación a los trabajadores forestales, a la inversión, a los sueños, a los proyectos truncados. Por su parte, los dirigentes de la Multigremial de la Araucanía, quienes se reunieron con la ministra del Interior, Iskia Sitches, antes que ésta regresara a la capital, indicaron que estarán atentos a la estrategia del gobierno respecto de cómo enfrentar a los grupos armados. El presidente de esta organización, Patricio Santibáñez, reiteró que no están de acuerdo con el término del estado de emergencia y señaló que quieren colaborar con el gobierno, pero también esperan acciones para controlar la violencia. Obviamente que nosotros no podemos tomar decisiones al respecto, pero nosotros vamos a estar observando qué es lo que pasa y si efectivamente la estrategia que plantea el gobierno funciona, la vamos a apoyar y si efectivamente los atentados aumentan o la seguridad disminuye, lo vamos a denunciar. Pero aquí el ánimo de todos es un ánimo constructivo en términos de mejorar la situación. Respecto del daño producto de los atentados, René Muñoz indicó que 244 contratistas forestales han sufrido afectación y por lo mismo realizó un llamado al presidente Gabriel Boric porque es el estado el que debe entregar seguridad a las personas. Queremos pedirle expresamente al nuevo presidente, al señor Gabriel Boric, a que nos ayude, a que nos apoye. El sector forestal, los contratistas forestales y sus trabajadores quieren aportar al desarrollo del país. Necesitamos seguridad en el sector rural, necesitamos que nos ayuden. El balance de los contratistas forestales señala que se han destruido 1.158 máquinas, camiones e instalaciones de trabajo y que los atentados incendiarios producto del conflicto mapuche se han registrado en 49 comunas de la macrozona sur.